hola qué tal a todos aquí jesús y en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar 360 dólares gratis sin inversión como adolescente o como estudiante y bien para que sepas alguno algo adicional es que por ejemplo yo cuando estaba cuando he ido al colegio cuando iba a la academia cuando la universidad siempre he tenido dinero y bueno no me refiero a tener mucho dinero me refiero de siempre tener algo algo de dinero no porque me siento más si no tengo dinero no me siento mal porque siempre he hecho algo para tener dinero así que por eso sé muchas formas de generar ingresos y en este vídeo te voy a compartir una de ellas cómo ganar dinero como adolescente no para que tengas dinero y no te sientas mal como yo porque al menos yo cuando no tengo dinero cuando no he tenido dinero me he sentido muy mal me enfermo incluso así que tú si tú no quieres enfermarte quédate hasta el final de este vídeo para que aprendas a cómo ganar 360 dólares gratis así que bien vamos a usar este para este método vamos a usar esto mira vamos a usar lo que es las fotos y tú no no vamos a vender ninguna foto tampoco necesitas tener estas fotos pero tiene que ver así que por eso te voy a mostrar por ejemplo mira esas fotos así no no me refiero a fotos de la cámara de tu celular o esto sino fotos como este tipo por ejemplo en esta foto yo estoy aquí estoy aquí de pequeño de chiquito en un juego no por ejemplo fotos así por ejemplo esta otra foto por ejemplo ahí estoy con mi papá estoy en su colegio en su unido pero bueno vamos a usar este tipo de fotos ahora tú dirás como así que voy a hacer con esas fotos bien es algo muy sencillo no tienes que vender fotos tampoco vamos tampoco es necesario que tengas este tipo de fotos es algo mucho más sencillo estrategia así que bien vamos directamente aquí en mi computador y antes de seguir te quiero invitar a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días ahora sí vamos directamente con el método y tú vas a irte a google y vas a buscar así digitalización de fotografías costo bueno yo lo voy a buscar así para que tú puedas verlo no ahora porque digitalización porque vamos a digitalizar las fotos vamos a ganar dinero digitalizando fotos no quiero que veas primero el costo así que por eso te digo yo voy a buscar digitalización de fotografías costo y mira quiero que veas cuánto me dice que google por ejemplo viene aquí según google me dice tarifas de escaneo mira casa tarifa escaneo de fotografías en papel precios 0,12 euros no si la resolución es de 300 y bueno hasta más no 0.24 0.36 y son centavos es poco pero bueno ahora te voy a explicar cómo hacerlo más ahora bien vamos a tomar de ejemplo este 0.2 a mí me gusta en los ingresos ser pesimistas así que vamos a tomar de ejemplo este 0.2 euros ahora bien lo que vamos a hacer ahora mira esa es otra web nos vamos a otra web bueno al menos yo me dio otra web y en esta otra web que investigado y mira quiero que veas eso por ejemplo que dice tarifas de digitalización de fotografías en papel cobran lo mínimo que cobran son 0.35 euros sólo que cobran ahora mira tú incluso tú puedes hacer una página web así como está para ofrecer un servicio de digitalización de fotos no y no y las fotos que tienes en base digitalizar las no y por eso ganar dinero ahora bien tú puedes hacer una web como ésta por ejemplo esta persona hecho su web y ofrece dos servicios y así gana dinero esta persona pero no es necesario que te vas a una web te voy a mostrar una forma incluso más fácil que tú lo puedes hacer ahora bien primero quiero que veas esto por ejemplo mira aquí estoy en la página de entreprender mira 15 digitalización de fotografías mira vamos un poco más abajo y aquí como puedes ver el como dice la ventaja de un emprendimiento de este tipo es que su mercado aparca desde el ama de casa o la abuela que atesora fotografías de varios años atrás no hasta agencias de publicidad o diseño ahora para lograr un trabajo profesional invierno a partir de 1200 dólares si te tienes que invertir 1200 dólares según entreprender pero yo te voy a mostrar un método para que no es necesario invertir porque como te dije el vídeo es dinero gratis no vas a invertir nada y te voy a mostrar cómo hacerlo sin invertir mire dice de una impresora multifuncional equipo que incluye funciones de escáner lector tarjetas de memoria y bueno no todo esto disco duro bueno yo te voy a enseñar cómo tener todo esto pero y cómo hacerlo de esta manera pero sin invertir este dinero y hacerlo de una manera profesional como si tuvieras un escáner como si tuvieras un todo esto pero sin invertir te voy a mostrar cómo hacerlo ahora mira aquí se podrás almacenar las imágenes ya digitalizadas y listas para entrar en un cd o memoria usb ahora recuerda que entre más justificada sea la presentación del producto final mayor sea el precio de tu servicio por ejemplo si ofreces un paquete que englobe la recolección de fotografías en domicilio del cliente la digitalización de alta resolución un archivo con las imágenes digitalizadas y un photobook digital podrás cobrar a partir de 1500 dólares ahora para mí me quedó 1500 dólares es yo lo veo mucho no sé si la gente en verdad esté dispuesta a pagar 1500 dólares pero bueno es un entreprenor te dice esto no yo a mí sí me gusta ser más un poco más pesimista en eso para que no para que sea un poco más real de lo que tú puedes estar ganando así que bien para eso vamos a irnos a cabo y mira tú necesitas esto un escándalo eso es muy importante que necesitas estos sí o sí se necesita un escándalo pero como yo te dije el dinero gratis así que te voy a mostrar cómo tener un escándalo pero sin necesidad que tengas un escándalo por ejemplo tú puedes usar un escándalo si en tu casa tienes un escándalo así como éste úsalo si tienes un amigo o un familiar un primo un tío alguien que usa úsalo úsalo para que te salga no una buena forma igualmente si tú no tienes alguien que tenga o tú no tienes no importa te voy a enseñar cómo tú tener un escáner virtual no un escándalo virtual ya tener un escándalo virtual no se tener que invertir nada no va a tener que invertir en comprarte uno nuevo no pero bien eso ahora te lo voy a mostrar si te lo voy a mostrar pero antes quiero que veas esto antes quiero que veas esto quiero que veas mira aquí estamos en la calculadora para que va a ser potencial de ingresos que tú podrías ganar pero como puedes ver aquí dice la digitalización de fotos las personas cuánto es según google dice que son 0,12 euros como puedes ver aquí no por digitalizar una foto 0.2 euros ahora bien pero vamos a hacer aquí las matemáticas y mira quiero que veas 0.12 euros no ahora si me dice cuántos euros es parecido al dólar generalmente el euro es este un 10% más que el dólar algo así no de lo que vale es similar o sea son como 0.12 dólares algo así no por ahí porque la diferencia no es mucho ahora bien vamos a ver vamos a ver 0.12 euros o bueno dólares vamos a verlo en este caso que es más global 0.12 dólares vamos a multiplicarlo por porque esto es por foto el precio por foto ahora vamos a multiplicarlo por 100 fotos ahora porque sin fotos porque vamos a hacer el ejemplo que una persona tenga 100 fotos ahora una persona puede tener incluso mucho más fotos no hay personas que incluso tienen álbumes de fotos y ahí tienen muchas fotos hay personas que tienen varios álbumes hay personas que tienen cajas encima de varios álbumes no así que fácilmente pueden ser 100 200 300 500 fotos pueden ser más incluso pero vamos a verlo simplemente con 100 fotos no hoy vamos a multiplicarlo y nos va a salir un total de 12 ahora bien 12 serían 12 dólares ahora esos 12 dólares vamos a multiplicarlo por 30 ahora porque 30 porque imagínate que tú te tomas en serio esto y lo vas a hacer todos los días no y un mes tiene 30 días así que lo multiplico por 30 y me va a salir 360 dólares que sería tu ganancia ahora tú me vas a decir jesús y cómo yo voy a tener esos 360 dólares bien es muy sencillo primero vamos a digitalizar la foto y ahora cómo vas a digitalizar tú las fotos bien para tú digitalizar las fotos y ofrecer ese servicio claramente necesitas un escándalo pero como te dije no es necesario lo vas a hacer con esta aplicación vamos a usar esta aplicación que se llama fotos can de google fotos ahora esta aplicación está disponible tanto como para android como tanto como para ellos si tienes un iphone no igualmente y te lo voy a mostrar ahora yo me voy a colocar en grandes pantalla grande para que lo puedas ver mejor así que bien estoy ahorita en pantalla grande no me puedes ver aquí en grande y te lo voy a mostrar en mi celular para que puedas ver cómo es que lo vas a hacer mira yo ahorita estoy te lo voy a mostrar en mi samsung no sea con android no pero también lo puedes hacer con un iphone yo con un iphone no te lo muestro porque mi iphone lo estoy usando para grabar este vídeo así que bien te voy a mostrar con el celular que tengo acá que es un samsung y bien vamos a irnos a simplemente vas a descargarte la aplicación que te mostré te lo descargas y yo ya la tengo descargada y te lo voy a mostrar me voy a acercar un poco más pero que lo puedas ver mejor y mira aquí está este mi celular y mira la aplicación es esta esta solita de esa también yo le doy clic y ahí se abre como puedes ver ahí se está abriendo y mira si te das cuenta dice ahí pones ahí la foto no con tu celular pones como si tú verás como si vas a tomar una foto y te van a salir unos puntos y tú simplemente mueves no va colocando los puntos como se te indica hoy mira va a pasar eso va a pasar esto hasta que la foto salga muy bien y así digitaliza en la foto no de una manera muy sencilla mira te lo explico y ahora simplemente tú le vas a reclique al botón azul de acá abajo y ese botón azul se te va a abrir la cámara y ahí vas a poder digitalizar la foto como puedes ver es muy sencillo simplemente sigue los puntos te van a mostrar puntos en blanco simplemente siguen los con tu celular y así digitaliza la foto no es algo muy muy sencillo y ahora bien tú me dirás jesús y por qué yo voy a digitalizar la foto de esta manera con la aplicación y por qué simplemente no agarro mi celular y le tomo una foto y listo ahora la respuesta es que no porque si tú agarras tu celular y le tomas una foto no al a la foto en físico no va a salir muy bien no sale bien hay diferencia y si hay mucha diferencia si tú comparas tomarle una foto con tu celular a una foto en físico a digitalizar una foto claramente hay diferencia y es notoria la diferencia así que bien vamos a seguir seguimos aquí seguimos aquí en mi pantalla como puede esta es la aplicación simplemente la descargas voy a usar esto para digitalizar la foto para que te salga una buena buena resolución para que te salga muy bien la foto como si se hubiera tomado una foto de un celular no para que te salga muy bien ahora bien tú una vez que tú tengas hayas digitalizado de la foto tú vas a ofrecer este servicio y lo vas a vender ahora cuando vamos a vender a 0.12 dólares por cada foto no como puedes ver esto es lo que dice google que es lo que la gente se dispuesta para entreprender te dice que es más no pero este vamos a decir lo que dice google no así que bien serían 0.12 dólares por foto y por 100 fotos serían 12 dólares para que tú al ofrecer ese servicio les puedes ofrecer empieza con gente que te conoce con gente que por ejemplo no sé tu abuelita quizá tus papás tu tío dos personas así que tal vez tienen fotos de varias fotos tienen y quieren digitalizarlos porque incluso lo malo de tenerlo en físico de tenerlo en físico es que se te puede perder o puede pasar algo y se acabó el recuerdo ya no pasa nada en cambio si lo tienes en digital lo puede tener en tu celular lo puede ser un usb lo puede tener un cd lo puede tener muchos lados y es más difícil que se te pierda ahora bien tú qué vas a hacer va a decirte aquí a google y vas a buscar así mega mira como es en pantalla mega y vas a darle clic a este primer link que dice mega punto yo y te va a aparecer esto mira como puedes ver esta es la página de mega y aquí vamos abajo y como puedes ver aquí dice mega tienes hasta 8 terabytes y si mega es de pago no es un es un software de pago pero te voy a enseñar cómo también lo puedes hacer gratis ahora esto sin caso tú necesitas mucho 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 espacio nos está generando ya es obviamente mucho más de 360 dólares tienes más más necesitas almacenar mucho espacio puede usar me ganó y aquí tiene un plan de pago pero lo que yo te recomiendo personalmente es este vas a irte a google que vas a buscar este google drive así vas a buscar google drive le das clic a este primer link y te va a aparecer esto y aquí simplemente entras y aquí vas a almacenar las fotos las imágenes que tú digitalices lo almacenes aquí en google drive que es gratis y el archivo lo compartes con tu cliente simplemente lo compartes y lo compartes virtualmente ahora otra opción que tú podrías hacer simplemente es con esto con usb no simplemente puedes adquirir un usb no bueno yo te dije que este método es sin invertir nada esto tú lo puedes obviar no es necesario que tú compres un sb no es necesario lo puedes hacer simplemente con un web drive pasarle no las fotos por google drive en digital o puedes pasarla en digital con un usb ahora como decía entre prender que es entre prender mientras la presentación sea mucho mejor tus costos puedes elevarlo así que si tú por ejemplo vas a digitalizar 100 fotos a 0.12 dólares 0.12 0.12 por 100 serían 12 dólares vas a guardar 12 dólares por 100 fotos y si tú lo entregas en un usb pues incluso cobrar más cobras el precio del usb y incrementas un poco más por la presentación por la presentación la puedes incluir un poco más y así es sencillo ganas dinero ganas dinero con simplemente tu celular sin invertir nada y simplemente digitalizando fotos y ofreciendo ese servicio y bien decirte que si tú tienes una cuenta de tiktok te invito a que me sigas a mi cuenta de tiktok que aquí subo varios vídeos diarios que ya está vellaneda 0 1 y en decirte que si te gustó este vídeo te agradecería mucho que le des un like y como siempre nos estamos viendo en otro vídeo